Pam, 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 papaparapa Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Cuando calienta el sol Si tú me hubieras dicho eso, la verdad Si hubiera respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón por ti ¿Cómo explicar la magia que tiene su manera de enamorar? Tan bella Me estimula su calor Su forma de caminar sensual hacia mí Dejaste llevar por la música que incita Nuestros cuerpos no quieren parar Dejar, dejar de luchar Que hay razón para que me ames Nuestro destino es así Suave Suave Como me mata tu mirada Suave Es el perfume de tu piel Suave Son tus caricias Como siempre te soñé Como siempre te soñé Cuando yo te soñé Cuando yo te conocí Como no podría olvidar Con tu cuerpo y actitud Eres espectacular Por lo bien que te soñé Por lo bien que te ves Por lo bien que te ves Canibal de mujer Ven aquí Yo no me hago más hoy Solo tú Tienes esa gran virtud Junto a ti Tengo ganas de vivir Por fin Porque el mundo gira Y tú sabes que es por ti ¡Oh! ¡Por lo bien que te ves! ¡Pam!